Buenas tardes, Málaga. Cuántas ganas, cuántas ganas tenía de estar aquí con mis paisanos en esta plaza para dar el pistoletazo de salida a unas elecciones que vamos a ganar por Andalucía y por España. Querido alcalde, querido alcalde de la ciudad de Málaga, muchas gracias como siempre por tus palabras cariñosas. ¡Qué pedazo de alcalde tiene Málaga! ¡Qué pedazo de alcalde! ¡Qué gran alcalde, qué gran alcalde, amigas y amigos! Pero yo quiero, yo tengo que confesaros una cosa, yo quiero ser el alcalde de los andaluces, quiero ser como Paco de la Torre, cercano, humilde, capaz, tenaz con los problemas de Málaga. Yo quiero ser como él, persistente, perseverante, capaz de transformar Málaga como yo voy a transformar Andalucía, a seguir transformándola, mejorándola. Y por supuesto, Paco, desde la Junta no descartamos ningún proyecto. Y por supuesto, el plan litoral también estará entre los proyectos que queremos apoyar, trabajar y consolidar. Querida secretaria general del Partido Popular de Málaga y número dos de la candidatura, nuestro compañero Elías Bendodo no está, como sabéis, tristemente, como consecuencia del fallecimiento de su padre. Pero desde aquí le mandamos todo un abrazo enorme, hoy se lo he podido dar en persona. A un gran presidente del partido, un gran consejero. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, personillas. Bueno, yo sabía que iba a empezar esta campaña con mucha fuerza, porque tengo mucha fuerza, porque tengo también mucha ilusión por Andalucía, pero no sabía que iba a empezar esta campaña ya emocionándome. Y aquí me han venido dos niños y me han traído una bandera, pedazo de bandera, de Andalucía para que trabaje por esta tierra tan hermosa que es Andalucía. ¡Se nota, se siente como presidente! Bueno, yo te voy a decir que me ha encantado mucho el detallito de los niños de traerme esta bandera y que, pues mira, esta bandera, ya que hoy es el primer día me va a acompañar los 14 días porque seguro que me va a traer la suerte y sobre todo me va a recordar quiénes son mis jefes y mis jefes son todos y cada uno de los andaluces a los que me debo y nos debemos todo este equipo. Y me va a recordar lo que tengo que hacer, lo que tengo que trabajar para mejorar nuestra tierra. Bueno, yo quiero trasladarlo muchas cosas en este momento. Bueno, lo primero que quiero pedir es disculpas porque sabéis que yo cada vez que voy a un acto me quedo prácticamente el último. Y me quedo el último porque me gusta estrechar las manos, daros besos y abrazos y sentir como siento el cariño, el respaldo y la emoción de muchos amigos simpatizantes del Partido Popular, militantes del Partido Popular. Son muchos alcaldes y alcaldesas maravillosos que hoy nos acompañan, a los que los agradezco, diputados parlamentarios. Pero sobre todo me vais a permitir también que les hable a algunas personas que han venido a este encuentro que no son militantes del Partido Popular, que no son votantes del Partido Popular, pero que han querido estar aquí porque están pensando en votar al Partido Popular cuando toque las elecciones el 19 de julio. Por eso yo quiero daros las gracias. Y os pido disculpas, os pido disculpas, porque a diferencia de todos los actos donde siempre me despido y donde me cargáis de energía, de ilusión y de fortaleza con vuestros abrazos, con vuestros besos, con las estampitas que me metéis en el bolsillo, que un día se me va a caer el bolsillo de tantas estampitas que llevo. De luego estoy bendecido ya por todos los santos, yo creo. Y lo agradezco muchísimo, agradezco muchísimo la pasión que le ponéis y la buena voluntad que tenéis. Pero hoy hacemos un doble acto, hacemos un primer acto de campaña, de comienzo de campaña aquí, en el que no puedo oficialmente pedir el voto, porque hasta las 12 de la noche no lo puedo pedir, y otro que vamos a hacer a las 11 y media en Sevilla. Por tanto, tendré que salir a las 9 y media, tendré que salir zumbando y no os voy a poder abrazar ni besar. Pero como no lo voy a poder hacer, yo quiero deciros una cosa muy sencilla. Os quiero muchísimo, a todos, os quiero muchísimo, de corazón, de corazón. y además... y además... tenéis que venir conmigo toda la campaña. No, que no cabemos en el coche, pero bueno. Bueno, yo os quiero decir una cosa. Bueno, yo estoy muy contento de estar en Málaga por muchas razones. Primero, porque sabéis que soy malagueño, encabezo, tengo el inmenso honor de encabezar la lista por Málaga. Muchas personas en las provincias me decían esta semana cuando viajaba, me decían, Juanma, hay un problema con las papeletas, tienes que llamar o tienes que denunciarlo. Y digo, ¿qué problema hay? He cogido la papeleta y no aparece tu nombre. Y digo, vamos a ver, ¿usted de dónde es? Yo soy de Sevilla, yo soy de Jaén. Y digo, mire, es que yo solo me puedo presentar por una provincia, me encantaría presentarme y me presento por las ocho de manera indirecta con mis compañeros del Partido Popular, pero solo hay una provincia por la que puedo encabezar las listas. Y evidentemente esa provincia tenía que ser la provincia que me ha visto crecer, la provincia que me ha hecho desarrollarme, la provincia que en definitiva es donde están mis raíces, mis padres, mi familia, que está aquí, a la que quiero muchísimo y que nunca veo. Así que un abrazo muy fuerte. Bueno, yo quiero trasladaros un mensaje. Vamos a dar comienzo a una etapa de reflexión. Y probablemente muchos ciudadanos estarán dudando y diciendo, bueno, ¿qué hacemos el 19 de junio? Y el 19 de junio tenemos dos opciones que son muy sencillas. Una, seguir avanzando como hemos hecho a lo largo de estos tres años y medio. Apostando por los servicios públicos esenciales, mejorando la calidad de nuestra sanidad pública, siendo el gobierno que más ha invertido de la historia de Andalucía. Mejorando los servicios públicos en educación, mejorando también los servicios públicos en dependencia y en servicios sociales, generando empleo. Uno de cada cuatro empleos que se crea en España lo creamos en Andalucía. Y lo estamos haciendo todo esa, esa transformación de futuro, esa ambición por nuestra tierra. Lo estamos haciendo desde la serenidad, desde la tranquilidad, desde la humildad, desde el sentido común que es muy importante en la vida y en la política. Yo quiero invitaros a todos, a todos los que estáis aquí y a todos los que no están aquí, que sigáis animándonos y sigáis ayudándonos. Y yo quiero que desde Málaga, desde Málaga, empujemos para que Málaga siga avanzando. Málaga es probablemente una de las provincias que mayor transformación ha tenido, que mayor desarrollo ha tenido, que mayor capacidad y potencia tiene, gracias a la gestión del alcalde y su equipo, y a los que la Junta de Andalucía se ha sumado en esta legislatura. Yo me siento muy orgulloso cuando salgo de las fronteras andaluzas y me preguntan por el fenómeno de Málaga, por esa innovación, por ese hub tecnológico que se está creando, por esa ciudad de la cultura, por esa ciudad que no para de crecer, de desarrollarse y de mejorar. Y yo os pido que sigamos haciendo cosas juntos. Yo me puedo comprometer y me puedo comprometer con algo que otros no se pueden comprometer. Yo me puedo comprometer porque cuando me comprometí hace escasamente cuatro años, he cumplido fielmente mi palabra. Y cuando no he podido cumplir mi palabra, le he explicado a las personas el por qué no he podido cumplir mi palabra. Yo no tengo varitas mágicas. Yo no puedo con una varita mágica hacer y deshacer las cosas. Solo puedo hacer una cosa, poner ilusión, poner trabajo, poner entusiasmo y rodearme de los mejores para transformar Andalucía, para mejorar Andalucía, para hacer de esta tierra una tierra de oportunidades. Y gracias a eso, gracias a eso, gracias a eso, gracias a eso Málaga contará con dos nuevos hospitales. Un hospital como el que llamamos Tercer Hospital, que Paco habrá que pensar un nombre para este Tercer Hospital. Llamamos Tercer Hospital algún día. Y una paradoja, el Tercer Hospital ya ha comenzado, pero va a haber un cuarto hospital que va a estar antes que el Tercer Hospital, para que todo esté cubierto, que es el Hospital Doctor Parcual, que ya hemos llegado a un convenio para que el próximo año esté al servicio de todos los malagueños. Una sanidad pública, una sanidad para todos. Pero además, seguimos haciéndolo como lo hemos hecho con el Hospital del Guadalhorce, con los centros de salud, o la ampliación del Costa del Sol, un gran hospital que necesitaba la Costa del Sol en Marbella, con una inversión de 75 millones. O el acceso al PTA, o el metro, el metro de Málaga, esa gran herida en el centro. Bueno, pues ya eso por fin, desde aquí, desde esta zona, de esta maravillosa barriada, se va a poder llegar prácticamente a la calle El Ario, montado en el metro, como correspondía, y tenía que haberse hecho hace más de 13 años. Esa es la diferencia que cumplimos. Y hemos hecho cosas importantes en Andalucía. Es verdad, y es verdad, y entiendo a aquellas personas que estén no del todo conformes. Todo no lo hemos podido hacer, evidentemente. Son 37 años, 37 años de inercia, 37 años de indolencia, de pasar de las cosas, de considerar que, como se ganaba siempre, daba igual lo que se hiciera. Son muchos años de no doler a Andalucía. Pero eso ha cambiado. A mí me duele Andalucía. Siento Andalucía porque sé que si hacemos grande Andalucía, hacemos grande a esta gran nación que es España. Y la podemos hacer desde el sur, transformando, mejorando. Y ahora, por eso, yo quiero pedir que no nos resignemos. Hemos conseguido cosas que parecían imposibles. ¿Os acordáis cuando decían Andalucía es un infierno fiscal? Ya no lo es. Ya está entre el top 5 de las comunidades autónomas que menos impuestos. ¿Os acordáis, alguno de vosotros, cuando había que pagar el 45% de lo que tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer había trabajado toda una vida para pagarle a la Junta de Andalucía? Eso ya no existe. Y no existe por las políticas de este gran proyecto político que estamos encabezando. Y, por supuesto, ¿os acordáis cuando en una noticia, en un periódico, aparecía la palabra de Andalucía, nuestra tierra, siempre vinculada a la corrupción, a las irregularidades? ¿Me queréis decir en estos casi cuatro años qué corrupción, qué irregularidad ha aparecido en este Gobierno? ¿Me queréis explicar qué ha pasado en Andalucía para que hayamos pasado de que las noticias fueran la corrupción a que las noticias digan que somos líderes en creación de empleo, líderes en funcionamiento, que miremos de tú a tú a Madrid, a Cataluña, al País Vasco? Esa es la revolución que estamos haciendo todos, toda la sociedad andaluza. Y por eso se ha avanzado. Claro que se ha avanzado. Por eso ahora tenemos más profesionales sanitarios que nunca, un 30% más que en el 2018 cuando asumimos la responsabilidad. Por eso, según el Ministerio de Sanidad, uno de cada tres hospitales que se abrió el año pasado, en el 21, se hizo en Andalucía. Por eso en el ámbito educativo hemos llegado al 5% de la riqueza invertida en educación. Y tenemos más profesionales, más docentes, más profesores, que nunca también en la educación, por mucho que nos queda, que nos queda por hacer, hemos hecho un camino y hemos trazado un camino. Por eso yo os pido a todos que sigamos empujando. No nos podemos conformar. Porque todo lo que hemos construido con esfuerzo, porque yo tengo que decir que todo lo que hemos construido en materia sanitaria, educativa o de empleo, de prosperidad o de imagen de Andalucía, se puede caer. ¿O es que acaso creéis que si la opción alternativa a nosotros, que es una opción de siete partidos, siete partidos, otra vez un gobierno Frankenstein aquí en Andalucía, acaso creéis que si tienen un diputado más que nosotros y gobierna, no van a volver a poner el impuesto de sucesión y donaciones? ¿Acaso no creéis que si vuelve ese gobierno no va a destruir una por una la reforma que hemos emprendido en Andalucía? ¿Acaso no creéis que si vuelve esa alternativa no vamos a empezar a dar pasos atrás y volver a la casilla de salida? Eso puede pasar. Y por eso yo quiero reclamaros a todos vosotros que me volváis a ayudar. Esta es mi provincia, esta es mi ciudad, esta es mi gente, esta es mi familia. Y a la familia le pide uno los grandes sacrificios. Y yo os pido que me sigáis ayudando como siempre me habéis ayudado desde que era así de chiquitillo. Bueno, era un poquito más grande, pero más o menos. Desde que era muy jovencito, siempre que he pedido algo, ahí han estado mis compañeros, mis amigas, mis paisanos. Y os pido desde Málaga, os pido que me empujéis, os pido que me animéis, os pido que me critiquéis también para avanzar. Os pido que me ayudéis a conquistar una mayoría suficiente para conseguir otros cuatro años más de progreso, de bienestar, de avance, de futuro, de ilusión, de seguir caminando hacia adelante. Lo necesitamos, lo necesitamos. Y por eso esta provincia, y toda Andalucía, me tenéis que ayudar, me tenéis que ayudar de la mejor manera que sabéis, haciendo las cosas como nosotros lo hacemos, con humildad siempre, humildad, haciendo las cosas con sinceridad, con honestidad, con cercanía. Os pido que a vuestra familia, a vuestros amigos, a todo aquel que conozcáis, trasladéis nuestros mensajes, trasladéis la voz de este proyecto político sereno, capaz, reformista, innovador y de futuro, que es el Partido Popular de Andalucía. Yo no puedo llegar al 1.700.000 habitantes que tiene la provincia de Málaga, pero vosotros me podéis ayudar a que mi voz se multiplique, me podéis ayudar a que nuestro proyecto político se multiplique. Y yo os pido a todas, a todos, que construyamos una mayoría suficiente, una mayoría serena, esa mayoría que no chilla, esa mayoría que quiere progresar en paz, en serenidad, con calma, esa mayoría que se parece a Andalucía, esa mayoría que puede permitirnos gobernar en solitario, gobernar para avanzar, para determinar, para fijar un futuro mejor. Podemos conseguirlo. Es verdad que las encuestas señalan que los ciudadanos valoran nuestra legislatura, nuestro trabajo, pero no nos fiemos de las encuestas. Las encuestas no ganan las elecciones, las ganan los ciudadanos. Y por eso esa mayoría no puede quedarse en casa cuando llegue el 19 de junio. Esa mayoría que sabe que podemos seguir construyendo el mejor futuro para Andalucía. Esa mayoría que ambiciona algo mejor para sus hijos, para sus nietos, esa mayoría que está dispuesta a que Andalucía sea líder económica y social de España, porque no nos conformamos con otra cosa que ser el motor económico y social de España. Queremos lo mismo que Cataluña, lo mismo que Madrid, lo mismo que el País Vasco. Queremos una tierra con fuerza, con orgullo, con capacidad, con dignidad. Esto es Andalucía y vamos a hacer la mejor Andalucía posible. Y necesitamos, necesitamos vuestro apoyo. Por eso necesitamos ese empuje. Necesitamos que sigamos avanzando. Que no demos ni un solo paso atrás. Ni un solo paso atrás. Que caminemos firme, con determinación. Tenemos equipos, rodados, capaces, dispuestos. Tenemos ideas y proyectos. Y sobre todo, y fundamental, tenemos unas ganas de comernos el mundo que no nos para nadie. Nadie, nadie, nadie. Eso somos nosotros. Presidente, 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 presidente. Vamos a seguir, vamos a seguir. Por eso, son 14 días. Es verdad, 14 días. Y muchos dirán, como me dicen, Juanma, esto está ganado. Juanma, esto está hecho. Juanma, vamos a arrasar. No nos confiemos. No hemos ganado nada. Todavía se tiene que ganar con la una mayoría social de todos los andaluces. Nadie puede quedarse en casa el 19 de junio. Habrá muchos días para ir a la playa. Seguro que el 19 de junio será un día fantástico. Habrá muchos días para ir a la playa. Pero solo hay un día para seguir cambiando Andalucía. Y ese día es el 19 de junio. No lo olvidéis. No lo olvidéis. Juanma, 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 Juanma. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, con todo el dolor de mi corazón, me van haciendo señales progresivas de que vaya acabando. Me gustaría seguir contaros cosas. Me gustaría narraros lo mucho y lo difícil que ha sido todo en esta legislatura. Pero tengo que cubrir el máximo espacio posible y, en este caso, con la hermana provincia de Sevilla. Por eso yo quiero simplemente recordaros una cosa. Quiero daros las gracias a todos, a todos los andaluces, a todos los malagueños, por el comportamiento ejemplar que tuvimos durante la pandemia. Gracias por ayudarnos al Gobierno, un Gobierno nuevo, en el peor de los momentos de Andalucía. Y os digo una cosa. Siempre he actuado con la máxima honestidad. Siempre. Siempre he buscado y me ha motivado salvar las vidas de los andaluces en todas y cada una de las decisiones que tomé durante la pandemia. Y, además de salvar la vida de los andaluces, también salvar la economía de los andaluces. Probablemente me haya equivocado en algunas cosas, pero creerme que he hecho lo que mejor era en cada momento en beneficio de todos y cada uno de los andaluces. Ese es mi objetivo. Quiero seguir cuatro años más porque tengo ilusión para seguir cuatro años más. Tengo el convencimiento de seguir cuatro años más. Quiero seguir protegiendo a esta gran tierra que es Andalucía. Seguir protegiendo, sea de una pandemia económica, social o sanitaria. Quiero que esta tierra prospere porque tengo tres hijos andaluces. Que quiero que se queden aquí, que quiero que trabajen aquí, que quiero que prosperen aquí y que sean felices aquí como vuestros hijos y como vuestros nietos. Ese es el objetivo. Eso me mueve. Un porvenir mejor para los andaluces. ¡Presidente! 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 Y ya sí que sí, y ya sí que sí, me voy a tener que ir. Pero claro, estamos aquí en la intimidad tan cómodo que no tengo ninguna gana de irme. Y mirad los que tengo aquí al lado, la presión que me están metiendo. Vamos a aguantar un poquito a ver lo que hacen. A ver si me cogen del brazo. ¿Qué creéis que harán? Me cogerán del brazo, de la cintura, se pondrán delante. Aguantadme un poco más a ver lo que hacen. Os he recordado, ellos son mis jefes. Ellos mandan sobre mí. Los malagueños y los andaluces sois mis jefes y sois los que me marcáis la política. Bueno, yo quiero desde aquí lanzar un recordatorio. Me lo vais a permitir. Eso sí, a todas esas personas, a todas esas generaciones anteriores a la mía. Personas más mayores. Personas que han dado todo, todo, todo para que hoy una generación como la mía tenga la enorme suerte de poder construir el porvenir de Andalucía. Donde nos han dado oportunidades, estudios. Y quiero también rendir un público homenaje a todos esos militantes, a todos esos simpatizantes que durante tantos años han soñado, han querido ver una Andalucía distinta, una Andalucía de alternativa, una Andalucía con otras políticas y con otros políticos. Y que, desgraciadamente, como le sucede a mi padre, no lo pudieron ver. Desde aquí, mi máximo recuerdo a todos esos compañeros, a toda esa generación, a todas esas personas maduras que tanto le debemos y que tenemos que devolvérselo con cariño. Tenemos que devolvérselo todos y cada uno de los días. Por ello os va. Y querida mamá, querida hermana, me voy a ir sin dar ni dos besos, así que estas cosas son así. Pero volveré. 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 Lo mejor está por ahí. Presidente, presidente, se nota de siempre. Juan presidente, se nota. ¿Me quieren dar otro regalo? Aquí estamos, anoche está a cargar el regalo. Presidente, se nota. Ahora voy a abrirlo porque... Oye, voy a tener que venir aquí más, ¿eh? Porque aquí es el primer miti donde me da largo. Bueno, aquí salgo un poquito. ¡No vuelven, se nota! ¡Vamos! 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 Bueno, esto es un miti un poquito más raro de lo normal, pero... Bueno, muchas gracias al equipo de Gema, muchas gracias por tantos detalles, por tantos cariños. Muchas gracias por tanto, por tanto que me dais. Gracias, Málaga. Gracias, malagueños. Gracias, Andalucía. Os quiero muchísimo. ¡Abrazo fuerte! Presidente, 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 Gracias.